Bueno, Cindy, para el Twitter Cindy Luandi. Sí. Bueno, han tenido hoy la posibilidad de sacarse una pequeña espina, un poco especial, ¿no? Pero una pequeña espina con Cuba tras la final de los centroamericanos. Sí. Igual han sido bastante atacadas y quiero que me cuentes vos cómo lo viste desde el arco. Vi a mi equipo muy deprimido, muy cosa, y me costó bocearle que dejen su manejo porque ya tenían, perdieron la fuerza. Yo me sentí que el equipo estaba, yo he estado muy deprimida, en estos días he estado deprimida de lo que le pasó a mi hermana, pero gracias a Dios he tenido la fuerza y el valor de seguir porteriando. Y a veces digo, no voy a porteriar, pero algo en mí dice que porteré, que tengo que seguir luchando por mi equipo y por Dominicana. Bueno, dicen que las alqueras están un poco locas. Obo dice, el golees are crazy people. Y algo que podemos comprobar. Este, ¿qué has hecho vos de loco para poder seguir estando acá en el arco dominicano? Eh, loco, dejar a mi hijo solo, con mi mamá. He pasado más el tiempo, estos seis meses han sido una preparación muy fuerte, donde yo he dejado a mi hijo con mi mamá. Particularmente pasó el tiempo en hockey dominicano. Bueno, contanos un poquito esta preparación del equipo dominicano. Entendemos que, bueno, han tenido la posibilidad de viajar a Argentina y hacer una gran gira y clasificar en estos juegos centroamericanos y World League de poder jugar. ¿Qué pasa por la mente tuya? Que, bueno, has estado desde el inicio de esta preparación del hockey en Dominicana. ¿Y qué orgullo te representa a vos en vestir la camiseta de la isla? Me siento muy orgullosa de representar mi país. Y fue algo que me propuse, de que mi papá me animó. Y para mí fue duro. Cuando jugué en el centroamericano, mi papá tenía lo que tenía eran tres meses de muerto. Y he sido fuerte. He tenido la fuerza de seguir hacia adelante y dejar a mi mamá con mi hijo sola, sabiendo que necesita la ayuda mía y de mi hermana. Para mí ha sido duro y difícil seguir luchando contra mi equipo y saber que podemos. Y para mí no fue un sueño porque cuando perdimos en Veracruz, en, perdón, Veracruz no, en Puerto Rico, yo hice una imagen donde el equipo decía hockey dominicano para el mundo entero. Así que este sueño que yo soñé, hockey dominicano, ya ha llegado al mundo televisión mundialmente. Como que todo el mundo lo pueda ver y saber que el hockey dominicano existe. Que nosotros somos el hockey de hoy. Y vamos a hacer el hockey de mañana para que el mañana vengan más a levantarnos. Bueno, este es tu espacio para que puedas dejarles un saludo. Y por qué no, también invitar a la gente de la isla de la República Dominicana para que se pueda sumar con ustedes a jugar este hermoso deporte. Bueno, mi gente dominicana, anímense a jugar con nosotros. Hacer este sueño y hacer este sueño realidad para que el hockey dominicano siga creciendo. Y seamos, como tenemos el nombre, las fieras del Caribe. Crecer ese nombre, que las fieras del Caribe van a seguir creciendo. Seré una experiencia más, esto Panamericano, pero en Dios mediante vamos a subir con Dios mediante. Es mi mensaje a Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Cindy.